Hola mis pentelianos, estoy muy bien acompañada, estamos con Rubén Asensio, aunque no debería ni siquiera presentarte. Sí, sí. Habrá gente que no te conozca, yo creo que no son muchos, los que no saben algo en referencia a mi cabeza friki. ¿Qué tal? Estamos en Prontos Equipos, en Zaragoza, nos hemos venido hasta su casa, en el Hotel Diagonal Plaza, a las afueras de Zaragoza, en la carretera de Madrid. ¿Qué tal Lorena? Muchas gracias por haberme invitado. Eso que se oye de fondo es gente que está pasando ahora mismo, está saliendo el Prontos y Tipos porque hay unas 200 personas metidas ahí dentro. Y es normal este ruido. Es ahora casi ya de salir incluso, o sea que habrá incluso más bariquito. No pasa nada. Así que, como digo... Muchas gracias, de verdad. Tenía muchas ganas de salir en mi peltopía. Me gusta cómo habéis evolucionado, me encanta el cariz que le estáis dando, me gusta muchísimo vuestros pijamas y las mantitas que sacáis y estoy encantada de verdad. Sí, es más o menos como el de Mantita, ¿no? Me lo tenía que haber traído. Estamos, sí, estamos casi como en casa. Está muy bien el hotel, ¿eh? Está genial. Sí, parece muy Chester, muy Risto. No, Risto no. Como empiezas a hacerme preguntar al estilo Risto. No, te va, te va. Pero sí que la primera tiene que ser un poco casi obligada. No me gustaría tenerte que hacer esta entrevista, pero te la tengo que hacer. Hace muy, muy poquito esta misma semana, si no recuerdo mal, o hace un par de semanas, nos dijiste adiós. Sí. Nos dejaste el corazón apretado. Simplemente te quiero preguntar qué es lo que ha pasado. Sabemos que no ha pasado nada, pero que nos expliques a qué se dio esta decisión y qué rumbo vas a tomar a partir de ahora. Sí, a ver, lo comenté un poco por encima en el vídeo despedida, más o menos, que hicimos el vídeo hasta luego. La cosa ha sido que ha habido un enfrentamiento, digamos, entre mi cabeza friki, que es una parte de mí muy importante, que lo ha sido durante los últimos dos años y medio muy importante, pero que al fin y al cabo es una parte de ocio. Tú lo sabes, Adrián lo sabe que esto se hace porque te gusta y demás. Muchos lo hacemos también por los juegos que nos regalan las editoriales y que tenemos ahí muertos de asco sin poder jugar. No, en serio. Esto lo hacemos porque nos gusta. Entonces, la cuestión es que a mí me surge un trabajo, un tema laboral hace unos meses, hace varios meses, de colaboración con una empresa distribuidora de Tarazona, que es una localidad que está a unos 80 kilómetros de Zaragoza. Allí hay una distribuidora que se llama TCG Factory y se puso en contacto conmigo para ver un poco, querían enfocar también el tema de los juegos de mesa, no tenían muy claro cómo hacerlo, entonces necesitaban asesoramiento. Y empezamos así, pues un poco a colaborar. El proyecto ha ido creciendo cada vez más, a mí me ha entusiasmado, me gusta mucho cómo están enfocando todo el progreso que están haciendo. Y pues en un momento dado dijimos, ¿y por qué no le damos un empujón al tema de comunicación de TCG Factory, tanto desde el punto de vista de distribución como editorial? Y ahí surge el conflicto, porque es parecido a lo que yo hago en mi cabeza friki. Entonces iba a haber una confusión. TCG Factory va a tener un canal de YouTube, pero enfocado a tema empresarial, a presentar los productos que va trayendo, a presentarlos a las tiendas, a presentarlos también a los jugadores o al cliente final. Vamos a hacer, o estamos haciendo ya campañas de promoción de los juegos que estamos trayendo y era incompatible y ahí surgió, hubo que tomar una decisión y ya está. Este que está aquí es un señor que es muy amiguete, que es Santi de Trangis Games, que nos dice hola. Hola, ¿qué tal? Es muy amiguete. Y eso es lo que ha pasado y ya está. Yo creo que es un paso adelante. Es algo que también tenía que hacer y que me hace mucha ilusión. Entonces ya está y yo voy a seguir haciendo lo que me gusta al fin y al cabo. Sí, podría haber a lo mejor un poco de conflicto de intereses manteniendo, bueno, conflicto de intereses, entre comillas, manteniendo el turno que en un... Sí, más confusión. Yo creo que más confusión porque, a ver, realmente la independencia a mí nunca me han dicho desde TCG Factory, oye, no puedes ir con mi cabeza friki. No. Más que nada, en un momento dado, planificando, haciendo el plan de comunicación de TCG Factory, cuando ya lo tenía todo, dije, claro, releyéndolo, dije, es que no, es que no puede ser. No puedo estar en dos sitios a la vez, haciendo dos cosas que son muy similares, no tienen sentido. Y así está, ya está. En TCG Factory va a ser algo muy distinto a lo que hago mi cabeza friki, eso también es verdad. ¿Ya está? ¿Es eso? Seguirás haciendo además lo que te gusta, o sea que encima es bien para ti porque... Sí, sí. Ahí sí que vas a trabajar haciendo lo que te gusta. Sí, sí, porque voy a hacer periodismo puro, enfocado, desde otro punto de vista. Sí, 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 sí. Sí que estoy muy contenta. Entonces, como dice el dicho, ¿no?, o el refrán, cuando trabajas en lo que te gusta, dejas de trabajar. O sea que... No sé hasta qué punto, eso es verdad. Porque a veces, o sea, sigue siendo trabajo. A veces acabas y dices, mira, no quiero ver un vídeo de YouTube más de juegos de mesa, me voy con mis hijos a jugar. Leches, ahora quieren jugar a un juego de mesa. Bueno, sí, más o menos así son las cosas. Bueno, nos has contado que has estado con Mi Cabeza Friki más o menos... Dos años y medio, algo más, sí, más o menos. Así que pregunto obligada. ¿Cómo empezaste sin esto? Pues... ¿Qué tipo es el que te dijo ahora? Ahora quiero abrir un canal de YouTube. A ver, fue una confluencia de circunstancias. Yo soy periodista, he trabajado durante muchos años, desde antes de acabar la carrera. Pues con 20, 21 años ya trabajaba redactando crónicas deportivas, por ejemplo. Hasta ahora que tengo... Pues si eso empecé con 21, ahora que tengo 23, más o menos. Bueno, es que llevo los últimos 20 años, 21, 22 años, llevo trabajando en periodismo convencional. He hecho de todo. Y en Zaragoza trabajaba en el 20 minutos, cuando el periódico tenía todavía presencia en Zaragoza. Hubo una reestructuración muy fuerte, ligada en ciertos aspectos con la crisis. Y hubo un ERE, hubo muchos EREs. Y en uno de esos EREs de reestructuración, pues me vi en la calle. Y ya está. Entonces pensé, me gusta mucho el periodismo, pero quiero darle un enfoque distinto. Y mientras trataba de buscar algo de trabajo ligado a lo mío, que estaba muy difícil, pues decidí hacer eso. Siempre me han gustado los juegos de mesa, los juegos de rol, los juegos de cartas, todo. Y tenía ahí como una espinilla dentro de... Vamos a hacer algo distinto. Y me metí a ello y así fue. Primero fue un blog, abrí el canal de YouTube. El blog fui cada vez derivándolo más hacia un portal más informativo. Luego llegaron los informativos lúdicos, que era lo que más me gustaba. Adiós, anti-domingo. Y al final, pues acabó siendo Mi Cabeza Friki, que ha sido como un... Vamos, yo creo que siempre va a formar parte de mí. Yo creo que Mi Cabeza Friki es un referente dentro de este mundo. Creo que no he hablado con nadie a quien se le haya nombrado Mi Cabeza Friki y no haya leído o visto algo, alguna noticia, algún boom. Y somos incluso el resto de canales, el resto de divulgadores, como nos gusta más nombrarlo. Sí, sí, somos divulgadores, sois divulgadores. Creo que todos al final hemos compartido, retuiteado o nombrado alguna noticia vuestra. O sea, creo que incluso para dentro de nosotros mismos, sois un referente, un sitio donde fijarnos en qué es lo que está pasando. Por eso ha podido evolucionar Mi Cabeza Friki. Porque ha habido, por parte de la audiencia, un retorno, que es lo que a mí me ha permitido también ver por dónde ir avanzando. Divulgadores somos muchos, o sea, lo que te digo, está Ludo Noticias, hace un trabajo fantástico con Sole y Tablero, los chicos del 2B1, vosotros, el Club del Dado, el Dado Único, AP Juegos, está en otro nivel, Viciados de Mesa, es que la Mamora de Pacheco, el Agujero Hobbit, Dado, si es que somos muchísimos, somos un montón, y cada uno tiene su personalidad y su forma de hacer. Yo vi que había un hueco que quizás sí podía llenar, que era el de la información. Al haber trabajado en eso durante tantos años, quizás te permite ver antes cómo enfocar las informaciones, las noticias, o ver dónde puede estar la noticia que puede interesar a la gente. Y además das un trabajo de evitar trabajo al que quiere buscar información de Juegos de Mesa, que lo estáis haciendo ahora vosotros también con el crowdfunding, que lo están haciendo otros canales, que me parece algo fantástico. Y lo que decías de que no ha habido gente a la que le hayas nombrado a mi cabeza friki y demás, porque también es un mundo muy endogámico, y eso hay que romperlo. Tendría que haber más gente que le dijera a mi cabeza friki y te dijera, si yo juego a Juegos de Mesa, ¿pero qué es eso? Porque eso es lo que hay que conseguir. No lo conozco, gente que a lo mejor ha gustado algo en Juegos de Mesa, pero no está dentro del mundillo, al fin y al cabo somos... Cuatro gatos. Está mal decirlo, pero somos siempre los mismos. Y hemos mostrado mucho el nuevo viaje, y siempre vemos más o menos a la misma gente. Vas a un evento muy grande, y aquí sí que me tengo que referir a las DAU. Sí, sí, sí. Vas a un evento grande... El Festival Internacional de Córdoba, por ejemplo, también. Claro, ostras, no es que no es solo... DAU me llamó mucho la atención eso, porque... Hay familias allí, muchos niños... Y es un trabajo que están haciendo durante una semana completa, llamando a gente de los coles, a niños. Si a un niño tú le estás diciendo, es que este fin de semana hay esto, él mismo va a los padres y dice, oye, papá, que este fin de semana hay esto. A ver, Oriol se le ocurra mucho, el Ayuntamiento de Barcelona apoya muchísimo el evento, es un evento que también está dentro de un evento más grande, ahora, esta vez han sido un montón de días, han hecho incluso una recreación ahí en vivo, es tremendo, si tomáramos ejemplo de eso, los jugadores de mesa evolucionaría mucho más. Bueno, y ahí tenemos que en Barcelona y en su entorno, los jugadores de mesa se mueven muchísimo. Sí, yo creo que es el sitio donde con diferencia más se mueven los jugadores de mesa. En el sur también se mueven mucho, lo que pasa es que Andalucía es más grande, claro, y es más dispersa, pero hay muchas zonas en las que están muy, muy arraigados los juegos de mesa. Pero quizás que nos hace falta llegar un poco más a ya no este mundillo, ya no nuestros allegados, que al fin y al cabo ha llegado Navidad y me puse a jugar con mi familia, pero no me piden juegos de mesa, mi grupete, al final los hemos enganchado. Bueno, realmente nos enganchó a nosotros, ese caso sí que fue al revés, pero bueno, sí que nos hemos enganchado, o familias de, pero falta llegar más hacia afuera. La gente que no conoce los juegos de mesa, ya no tanto, pero sí que es... Y hay mucha gente que conoce los juegos de mesa y no lo sabe, que a lo mejor tiene un cluedo en casa de la última edición que ha salido y que lo ha comprado en el Corte Incluso en el Carrefour, o que tiene el Monster Kid con los niños, pero es muy difícil llegar a que entiendan que los juegos de mesa es un mundo mucho más amplio, igual que existe el mundo de la literatura, por ejemplo, existe el mundo de los juegos de mesa con sus autores, y los autores son los que están haciendo cada vez más, y aquí tenemos el ejemplo en los portos y tipos, que evolucione, cuantos más autores haya, más editoriales habrá, más se moverán los juegos, más se moverá el dinero, y a más jugadores se llegará. Y aquí tuve el ejemplo de una compañera que me vino a visitar aquí ayer, que ella es de Zaragoza. ¿Venid a Zaragoza? Siempre hay cosas buenas. Y vino, me visitó y dijo, es que, ¿en qué evento estás? ¿Qué estás haciendo? Entonces, este evento quizá es un poco más diferente, porque, pues al final son protos, no está la gente, entre comillas, habitual. Es más profesionalizado, a lo mejor, pues no sé. Es un poco más, a lo mejor, a ver, pequeñitos, muy grandes, hay muchísima gente. Sí, pero es algo muy específico. Pero no es un evento al uso, como hemos podido enseñar en otros nuevos viajes. Entonces, se lo dije, digo, este, es que no me he entrado de este evento. Le dije, es que no te vas a enterar. Pero es que si hubiese sido un evento al uso, un evento de los de juegos editoriales, tal, 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 y es que quizá tampoco te hubieses enterado. No tenemos, creo, todavía la forma de que la gente que no se ve este mundo sea capaz de, o sea, seamos capaces de captarle la atención. Ahí influyen, yo creo, varios aspectos, entre ellos el apoyo institucional. Aquí en Zaragoza tenemos, por ejemplo, un par de eventos fuertes. Tenemos el Salón del Cómic en diciembre. No son juegos de mesa, pero al fin y al cabo todo está relacionado. Y es un evento lúdico muy importante, muy trabajado por las asociaciones que han sido las que lo han levantado, con el apoyo del ayuntamiento. Pero no ha sido un impulso directo público, sino privado, privado me refiero de la gente que lo ha puesto en mesa y demás. Y luego tenemos la Noche Insomne, que es algo parecido también, y ahí sí son juegos de mesa. Y este año la Noche Insomne ha sido tremenda, ha habido una afluencia de gente impresionante, y yo creo que eso irá cada vez más. Y yo creo que ahí el ayuntamiento también se ha dado cuenta de la importancia que puede tener un evento así, y yo creo que lo apoyará más. Eso es lo que tenemos que buscar. Si no, por una zona, por una parte, por otra, instituciones, clubs, asociaciones, al final, cada uno tira para lo suyo, pero al final tu club y el mío hacen algo grande. Y si se juntan de no sé dónde, para un fin de semana y se hace algo más grande. Y podemos... O sea, yo creo que es el trabajo que... Yo creo que se está haciendo el camino. Poco a poco se está haciendo. Las editoriales cada vez están más cerca de la gente, y eso es muy importante también. Yo, en todas las entrevistas que hago, y en tu caso, igual, muchas veces las editoriales son como un ente. Están ahí, son editoriales que se dan juegos, ¿no? Son personas físicas. Son personas, si al final todos somos iguales. Estamos todos aquí dentro, y un canal de YouTube... No, 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 es que somos personas. Todos, somos todos. Si es que, al fin y al cabo, el jugador es muy importante. El jugador es importantísimo. Si no hay jugador, no hay ventas. Y si no hay ventas, no hay nada. No podemos ser solo divulgadores, no podemos ser solo editoriales. Necesitamos llegar a gente y llegar un poco... Vosotros lo estáis haciendo muy bien, con los pijamas y eso. Sí. Tenéis una personalidad muy propia y muy característica. Hacemos lo que sabemos. Entonces, ¿qué mejor que estar... En casa. ...pachorro en casa, contándote lo que... Lo que te gusta. ...hemos jugado y lo que he hecho? Pues es lo mío. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Si te estoy contando los juegos de mesa, pues qué mejor que lo que he podido hacer yo. Si al final acabas jugando en casa. Todos hemos jugado en pijama. O sea que... De que otra forma. Más cómoda que esa, ¿no? Y bueno, te tengo que preguntar, sobre todo para ellos también que estén un poco más informados, dijiste en el vídeo de la despedida. Hasta luego. Que se iban a mantener tanto el canal como la web. Sí, se van a quedar. No va a haber evolución. Y si el canal de YouTube está ahí, no lo voy a cerrar. O sea, refiero, va a estar ahí. El último vídeo que hagamos va a ser el del Protos y Tipos. Que es, pues desde hace dos años lo hemos estado haciendo y nos gusta. Es un evento que nos encanta. Está hecho en nuestra tierra y esto había que hacerlo. Y se va a mantener ahí. El que quiera seguir viendo, riéndose o viendo los fallos que cometo en muchos vídeos, que los hay y muchos, pues está ahí. Y quien quiera seguir viendo a Policarpo en los vídeos, pues también los va a ver. La web tiene un mantenimiento económico, pero TCG Factory la va a mantener, me hace el favor de mantenerlo en su servidor, con lo cual va a estar allí y pues seguirá en los buscadores. No se va a actualizar. Irán cayendo, pero bueno, ahí se pueden ver. Y las redes sociales probablemente las personalicen. Porque es donde estáis los amigos. Yo tengo mis redes sociales personales, pero son distintas. y quiero seguir en contacto con todos vosotros. Entonces, pues probablemente mi cabeza friki lo cambia Rubén, MCF o yo qué sé, ya veré cómo lo hago. Pero bueno, voy a seguir ahí. Y en Facebook, no sé cómo lo haré, pero probablemente haga algo, igual la convierto en una fanpage o algo así. Pero sí, porque es interesante y también me permite hacer algo más personal con los juegos de mesa que no choque con el trabajo. Sí, porque además, ahora que sacas el tema de redes, hubo una discusión. Sí, yo tenía mi duda. Ha estado ahí en auge esta semana, preguntando qué hacías con las redes, qué iba a pasar con ella. Y yo fui de las que votó porque mantuvieras las redes, porque como decimos siempre, al final es una parte más de nosotros. Y no es que somos mi pentopia y Lorena y Adrián, no, es que al final Lorena y Adrián son mi pentopia y Rubén es mi cabeza friki. Sí. y no. Al final es así. Y es que al final, yo creo que aunque pases esta fase de TCG, vas a seguir siendo Rubén de mi cabeza friki. Sí, yo creo que sí. Ese apellido se te va a quedar. Es igual que si hablas de Estefan. Es así, no lo puedes desligar de lo que ha hecho. Es imposible. Es una personalidad, no me estoy comparando ni mucho menos, por favor. Pero él es mucho más guapo. Pero es así, es así, y es lo que se pretendía también en el principio. Al final para que algo funcione le tienes que aportar tu personalidad y ya se queda ahí y ya está. No vale solo con darle un nombre tienes que... Sí, le aportas tu personalidad porque tienes que ser, al final que abres tú, a unas personas les caerás mejor, a otras les caerás peor y ya está. Y no tienes que buscar otra cosa. Al final la gente que te sigue o que le gusta lo que haces es... Pues bien, y el que no le guste pues chico, pues ves a otros y ya está. Claro, no tienes que no ser tú. Al final no vas a mantener un papel. Claro. Tienes que hacer lo que tú haces lo que te gusta. Pero tanto aquí como en la vida, creo yo, parece que es así. Por supuesto, así es como deberían funcionar. Es difícil, pero debería ser así, sí, sí. Nos ha dicho Rubén que habrá un vídeo de... Del protos. El boludo de protos y tipos que es el último vídeo del canal. Sí. ¿Es que chame la lagrima? Nah, un vídeo de reportaje que no me gusta lagrimear, un vídeo de reportaje. Además, el protagonista es protos y tipos, es la asociación Ludo, es Manu Sánchez que ha recibido el premio Eduardo Nevado, es la gente que hace que estos eventos sigan adelante y con estos vídeos de reportaje siempre he pretendido quitarme ello de en medio, aunque tenga que estar ahí la voz y la imagen en ciertos aspectos, para que el protagonismo vaya a la información, a la noticia, que es lo que tiene que ser. Entonces, no va a ser lacrimógeno ni mucho menos. Además, me llama mucho la atención, me salgo un poco del vídeo, sé que es parte de las normas, pero tú vas a eventos y siempre ves mucho cartel, ves mucho dibujo, te llama toda la atención. Aquí no, aquí se elimina todo ese tipo de llamada de atención para que la atención la lleven las piezas. El juego, el juego, el autor, el autor. Es que es muy importante, es que hablamos de películas. ¿Quién es el director? ¿Quién es el protagonista? El arte. ¿Quién es este cuadro? Dependiendo de quién sea, cuesta más o menos un libro de Stephen King y ves más grande el nombre de Stephen King que el título, vende el autor. En los juegos de mesa, el autor, el ilustrador, tiene que correr importancia y yo he metido la pata muchas veces en juegos por no nombrar ni el ilustrador ni el autor y poco a poco te has dado cuenta de que sin ellos no existiría el juego. Si es que es así y tienen una importancia tremenda y estos eventos están muy bien para reflejar eso. No es un evento cerrado, voy a aprovechar para decirlo para próximas ediciones. Si os molan las fotos, si queréis ver el inicio de todos estos juegos ¿Cómo se gesta un juego? Estad atentos para la próxima edición y... Que vayan a las LES en Madrid, que en Madrid hay mucha más gente, pueden acudir ahí directamente a las DAW que también hay protos... ¿Nos quejamos de un juego? No, es que esto... La frase de este juego está roto. Este juego le pasa no sé qué. Los juegos que están rotos son los legacy que tienes que romperlos literalmente. Claro, no tenemos que quedarnos con eso, sino con ¿De dónde viene este juego? A lo mejor si más gente apoyase esta base... Al autor es muy importante la fase de pruebas del juego para... primero para ver si tiene recorrido futuro y luego para pulirlo en una siguiente fase. Pues... Muchas gracias, Lorena. a referiros a referiros al canal de Mi Cabeza Friki para ver este último vídeo y todos los que siguen en el canal porque no va a desaparecer, lo volvemos a repetir porque... pues me gustaría que quedase claro que no va a desaparecer. que al fin al cabo de Mi Cabeza Friki es vuestro. O sea, es de la gente con lo cual quitarlo y además no cuesta nada que esté ahí. Las redes, si no le seguís... Seguidme que nos lo pasaremos bien. Que se va a quedar con nosotros, que se queda con las redes y aunque a lo mejor el tipo de información o de... Va a ser muy distinto. Es muy distinto. Al fin y al cabo lo que hemos dicho antes es Rubén Asesor que está detrás de... Yo creo que puede ser interesante, sí. Facebook o de lo que sea y... pues por eso estamos, seguiremos dando información, seguiremos trabajando o trabajando en lo nuestro. Y nada más, a vosotros, como siempre, si tenéis alguna duda, si os ha creado algún conflicto o un fin que se aumenta o lo que queráis, dejándolo en los comentarios. Si va a algo referido a Rubén pues la avisaremos y que se pase por el vídeo a contestar. Sin problemas. Y nada más, os dejamos también nuestras redes, como siempre. Y seguid a estos chicos. Y seguimos, estamos ya recogiendo, recogiendo... Ya nos vamos. Ya acaba... Pero bueno... Yo creo que ya nos están echando casi... Sí, se está oyendo ya que nos están echando. Y vamos a recoger, así que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Petopía. Adiós. Hasta luego. ¿Sabéis qué pasa? Que hemos grabado 17 minutos y no se ha grabado el audio. Entonces vamos a hacer la toma 2 pero que va a salir mucho mejor. Tienes permiso para usar esto en las tomas falsas. Y Adri no está. Ha sido culpa suya por no estar. Ala, ya está. ¡Suscríbete al canal!